Bueno, aquí estamos con Ani. Hola Ani. Hola. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Bien, muy bien, gracias. Muy bien. ¿Y qué tal el día y las clases? Mucho duro, pero me encanta mucho. La experiencia es tan, tan divertida y también duro, pero la gente aquí son muy, muy buenos. Qué bien, me alegro. Ani, you're from the US, ¿ya? Sí, Estados Unidos, sí. Estados Unidos. ¿De qué parte? Colorado. Colorado. Denver. Sí, qué bien. ¿Y cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Llevo un año en serio. Solamente un año, es muy poco tiempo. Pero toda mi vida, la vida, empecé muchas veces a estudiar y parar. Y empecé y a parar. Ya, sí. ¿Tú tienes familia de habla hispana? Sí, mi mamá es de Barcelona. Ah, no me digas. Sí, sí. Ella tiene 96 años y vive cerca de mí en Colorado, en Denver. Qué bien. Y la familia, toda la familia está en Barcelona. Ah, por eso. Y ahora tengo un montón de familia en Barcelona. En Barcelona, sí. Qué guay, qué bien, qué bien. Por eso has venido a España, ¿no? Sí, por eso. Pero no he ido a Barcelona esta vez. No. 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 No has podido. No tengo tiempo para hacerlo. Solamente tengo tiempo para quedar aquí. Vale, vale. ¿Y dónde encontraste Lightspeed Spanish? ¿Cómo...? Oh, es una manera muy random de Reddit. Había alguien que enseña un video de ti. Ajá. Ya, como por y para. Ah, sí. Y entonces me cliqué allí en este video, este link, y me ha visto y está hace cuatro meses solo. Ah, hace cuatro meses solo. Ya, y después de eso, todo Lightspeed Spanish, algunas otras cosas también, pero demasiado, mucho Lightspeed Spanish. Qué bien. Ya. Qué bien. Muy bien. Así pasa. Y ese video de por y para ya es... Es muy bien. Sí, es muy famoso ese video. Sí, sí. Mucha gente ha visto ese video. Qué bien. Pues muchas gracias, Annie, por venir a España y a este curso y esperamos verte en el futuro. Me encanta mucho. Muchas gracias. Qué bien. Muy bien. Mucha gente ha visto ese video.